Tantas cosas robé, contigo jugué, sin tu amor, mas tu mostraste un mundo mejor, cambiaste mi corazón. Tu nombre es alto, en alto, por nada te quiero cambiar, una melodía levanto, no hay nadie en que yo ame más. La máxima quisiera vivir así, como hay nadie suficiente para mí, he visto el mundo que vivo, solo aquí. Tu nombre es alto, para siempre encontré mi lugar, mi lugar, para siempre encontré mi lugar. Mi lugar, 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 mi Una melodía levanto, no hay nadie a que yo ande más, jamás y jamás y sedí, y así, como la Jesús dice, para ti, he visto un mundo que he visto, solo a ti, no puedo estar, para siempre encontré mi lugar, mi lugar. De tu lado yo no me alejaré, ya no puedo imaginarme sin tu amor, decidido estoy, yo te seguiré, quiero darte solo a ti mi corazón, una melodía levanto, no hay nadie a que yo ande más, jamás y jamás y sedí, y así, como la Jesús dice, para ti, he visto un mundo que he visto, solo a ti, no puedo estar, para siempre encontré mi lugar. Mi lugar, mi lugar, para siempre encontré mi lugar.